Aquí les presento a mis cuatro hijos, ellos van a interpretar una canción conmigo. La compañía, la viera dentro de mi casa, sencillita como estrella, y sus ojitos me apagan como el fulgor de una estrella. Yo le pido a Dios del rato, que mi mamá no se muera, que viva dentro de casa, como en San Frita, si quieras. Si alguna vez la necesitan, tú te lo vas a ir haciendo, llévanos madre querida, no nos debes, no nos debes, te adoramos. Yo le pido a Dios rezando, que nunca me les muera, vivir dentro de casa, como en San Frita, si quieras. Yo le pido a Dios rezando, que nunca me les muera, vivir dentro de casa, como en San Frita, si quieras. La, 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 la... Ay, 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 ay,